Aiz y yo nos queremos mucho, somos familia y bueno, está padrísimo el poder seguir conviviendo como familia, como papás de Kai y poderla celebrar el Día de las Madres. Después de su separación con Aislinn Derbez, Mauricio Ockman nos comparte cómo es ahora su relación con la dinastía Derbez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que anunciaran su separación, mucho se ha hablado acerca de este tema y si acaso fue culpa de Mauricio por ponerle el cuerno a Aislinn el gran motivo de la separación, cosa que el actor ha negado en muchas ocasiones. Además, a lo largo de este tiempo, el actor también nos ha demostrado que lleva una muy buena relación con la madre de su hija Aislinn Derbez. En una entrevista para el programa Hoy, Mauricio Ockman habló acerca de la relación de amistad que tiene con Aislinn Derbez. En la entrevista, el actor mencionó... Ais y yo nos queremos mucho, somos familia y bueno, está padrísimo el poder seguir conviviendo. Precisamente aprovechando la entrevista, el actor también quiso aclarar los rumores de la supuesta infidelidad de la cual lo acusan, mencionando... Me da un poco como de... como de entre risa, pero también un poquito como de... de no manches hasta dónde se meten y lo que pueden inventar. No hay sangre, no hay traición, no hay culpable. Cuando se le preguntó acerca de la relación que tiene con los demás miembros de la familia Derbez, Mauricio Ockman mencionó... Pues no, mira, la verdad es que no, nunca me empezó. Yo estoy muy agradecido con la familia, con las vivencias, me llevo muy bien con todos, los quiero mucho a todos. Y este... y de repente, o sea, seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo, ¿no? Porque pues al final somos familia. En este programa precisamente, también le preguntaron acerca del reality show de viaje con los Derbez y Mauricio Ockman mencionó... A mí especialmente el tipo de contenido de... como de reality, o sea, mi experiencia no fue la mejor, digamos. O sea, para mí yo me quedo con la ficción. Si bien la mayoría de los integrantes de la familia Derbez que viajaron a Marruecos, se puede decir que disfrutaron bastante del viaje. Y es que tanto lo disfrutaron, que ya se encuentra en pláticas la producción de una segunda temporada. En esta entrevista que ya te mencioné que Mauricio Ockman concedió al programa hoy, él menciona que la verdad el tema del reality show no le agradó nada. Así que está en duda si él querrá participar en esta segunda temporada. Ya que hay que recordar que hace algunas semanas, Alessandra Rosaldo mencionó que esta segunda temporada ya está en planeación. Por lo que dijo que era ya casi un hecho de que sí se iba a hacer. Pero cuando le preguntaron a Alessandra si acaso Mauricio Ockman también iba a participar, ella simplemente mencionó... Nosotros directamente con él no lo hemos platicado. Obviamente eso le corresponde a él o a ellos como familia anunciarlo. Con lo que nos dijo Mauricio de que supuestamente todavía convive con los Derbez como familia, pues yo creo que en una de esas reuniones le pudieron haber preguntado, oye Mao, ¿vas a querer participar en la segunda temporada o qué onda? Entonces si realmente son tan cercanos cercanos y que todavía no le hayan preguntado, pues a mí se me hace raro, ¿no? O probablemente Mauricio Ockman utilizó su invitación al programa hoy para darles una indirecta directa a los Derbez acerca de su participación en el reality. Y cuando él menciona que este género no fue de su agrado, probablemente ya Eugenio Derbez lo haya visto y haya dicho así como... Ah, no quiere participar. Ok, está bien, no lo invitamos. Pero algo que todavía queda en duda es el motivo real por el cual Aislin Derbez y Mauricio decidieron separarse. Ellos dicen que la relación cambió. Aislin menciona que para ella Mauricio ya es como un hermanito, pero Mauricio todavía dice que ellos son todavía una familia que se adoran, que se aman y demás. Por ahora nos queda esperar a ver si en su momento tanto Eugenio Derbez como la familia Derbez anuncia si Mauricio Ockman será invitado en la segunda temporada del reality de viaje con los Derbez. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos en los comentarios aquí abajo ¿Tú cómo crees que sea la relación que tiene Mauricio Ockman con los demás Derbez? ¿Crees que sea cierto, como dice él, que se tratan como si nada hubiera pasado y siguen siendo una familia? ¿O si de plano ya ellos le dieron la espalda y cada quien por su lado, mijito? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar click aquí en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal dando click aquí abajo y activando la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos primero que a nadie. Estamos subiendo contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.